Hola, buenas tardes a todos. Les habla Gaspar Díaz. En este entrenamiento yo les voy a estar enseñando a ustedes cómo van a poder comprar sus clientes en EPX Party. También les voy a explicar cuál es la diferencia entre un cliente de 5 dólares y un cliente de 10 dólares. Los clientes de 5 dólares básicamente son clientes potenciales que usted mismo va a generar y va a aplicarle un crédito. Los clientes de 10 dólares básicamente es cuando la compañía promueve tu link de página de web y adquiere tus clientes potenciales de esa manera. Ahora, para enseñarles cómo sería que usted compraría un cliente de 5 dólares, va a venir aquí donde dice PHP Movement. Vas a bajar a la segunda opción que dice Purchase PHP Movement Credits. Dale un clic ahí. Esto te va a llevar a la página donde lo estarías comprando. Si puedes ver aquí, te da la opción de poder poner cuántos clientes quiere y te dice a cuántos salen cada uno. Puedes ver aquí 5 dólares cada uno y cuántos vas a pedir. Así que vamos a decir por ejemplo que yo genero un cliente potencial y yo creo que esta persona va a ser una buena adición a mi equipo y a mi negocio y que esta persona tiene calidad en poder trabajar EPX Party. Lo primero que yo haría es comunicarme con esta persona porque yo quiero estar seguro que esta es una persona que de verdad va a tomar el negocio en serio y está interesada en poder trabajarlo. Y que es una persona que se va a tomar el tiempo en poder ver los entrenamientos y dejarse guiar para que pueda empezar a hacer dinero con EPX Party lo antes posible. Si yo sé que es una persona que no tiene ni siquiera un trabajo ni algún tipo de ingreso que lo vaya a poder permitir invertir los 40 dólares en EPX Party, yo no voy a gastar mi tiempo ni mi dinero mucho menos en activándole la cuenta a esta persona a través de un crédito que le aplique. En este caso yo sé que esta persona no cualificaría porque este es el tipo de persona que no va a poder ni siquiera trabajar el negocio. Así que yo no voy a invertir mis 5 dólares de crédito en activarle la cuenta a esta persona si yo sé que no van a poder hacer nada. Básicamente voy a estar perdiendo mi dinero, mis 5 dólares que lo podría haber usado con otra persona que sí tiene ganas de trabajar. Porque acuérdate, cuando tú le aplicas este crédito a tal persona, la compañía le va a mandar a esta persona un DVD que le va a explicar más sobre el negocio. También le va a mandar una muestra de lo que es el Nutrothin Sample Package para que ya la persona pueda empezar a probar los productos y recomendárselos a otras personas. Aparte de estas dos cosas, la persona también va a tener acceso a su oficina virtual o a su back office. La persona va a tener todas las capacidades que tiene cualquier miembro que esté activo con EPXBody. Va a poder tener todas sus páginas de webs, todas sus páginas de capturas. También va a poder ver entrar al back office y va a poder exactamente ver cuántos derrames le han caído. O sea que la persona tiene acceso completo a EPXBody simplemente con el crédito que tú le aplicaste, de lo cual esos 5 dólares fueron usados para mandarle el DVD de información junto con su paquete de muestra de Nutrothin. También ya desde este mismo momento la persona va a tener acceso completo a su oficina virtual, como ya les dije, y van a tener todos los accesos que tiene cualquier miembro en EPXBody. También la persona va a estar puesta ya directamente en tu matriz contándote como una persona más. Por eso es que quieres estar bien seguro a quién tú le estás aplicando este crédito tuyo. Porque ya esta persona sin tener que haber pagado nada antemano va a poder tomar ventaja de todos los beneficios de cualquier miembro de EPXBody. Y esta persona puede poner a otra gente debajo de ellos mismos y ganar una comisión sin haber pagado nada antemano. Por supuesto, la mejor manera de generar clientes es que tú mismo seas quien encuentre gente que estén interesadas en trabajar EPXBody, que esa persona pague sus 40 dólares ellos mismos y que entren al negocio. Porque esas son las gente que más van a trabajar el negocio. Pero, si quieres comprar clientes de 5 dólares, esta es la manera de cual lo harías. Ahora, los clientes de 10 dólares, ellos van a recibir todo lo mismo que un cliente de 5 dólares recibiría. Excepto, en este caso, con estos clientes de 10 dólares, la diferencia es que tú no te comunicas con ellos antes que le apliques tu crédito. O sea, que tú no sabes si ellos de verdad están serios en querer trabajar el negocio, verdaderamente están buscando un ingreso adicional. No sabes nada, no sabes si tienen un trabajo, si tienen algún tipo de ingreso que los va a permitir pagar los 40 dólares para entrar en el negocio. No tienes contacto con ellos como tienes en los clientes de 5 dólares. La compañía lo que hace en este caso es que promueve tu link a través del internet en muchos motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, AOL, redes sociales como Facebook. Y lo que hacen es buscar palabras claves que mucha gente busca a la hora de hacer búsquedas en el internet y las relaciona con el link tuyo. Cuando una persona pone una de estas palabras claves o busca una de estas cosas en el internet, va a aparecer tu link. Si a la persona le interesa lo suficiente en leer lo que es, de lo que se trata, en poner su información y estar de acuerdo con recibir su paquete gratis para empezar, entonces la compañía pone esta gente debajo de ti. Pero tú no has hablado con esta gente todavía. Simplemente tú estás confiando de que ellos leyeron lo que aparece en la página, de que realmente quieren trabajar EPX Party y después tu trabajo es comunicarte con ellos después que estén debajo de ti. Por eso es que yo recomiendo que a la hora de comprar los clientes se fijen más en los clientes de 5 dólares en vez de los de 10 dólares. Pero si de todas maneras quieren comprar los clientes de 10 dólares, les voy a enseñar ahora como llegar allí. Van a venir aquí donde dice PHP Movement otra vez y vas a ir aquí a la tercera parte donde dice Co-op Purchase System Credits aquí. Vamos a darle clic ahí. Esto nos va a llevar parecido a donde se compran los clientes de 5 dólares. De la misma forma, aquí pones la cantidad de clientes que quieres y aquí te van a aparecer a cuánto cuestan cada uno. Aquí vemos que dice 10 dólares y aquí te dice cuántos créditos tiene. Nuevamente, yo no tengo créditos ahí porque yo en verdad no compro clientes. Aquí tiene cuántos clientes quiere poner, cuántos cuesta cada uno y después puede apretar Continuo. Ahora, yo les recomiendo que si van a usar este sistema de comprar los clientes a 10 dólares cada uno, yo les recomiendo que también compren el centro de llamadas que tiene EPX para ustedes. El centro de llamadas de EPX cuesta 98 dólares y 69 dólares al mes después de tu primer mes. Básicamente, este centro de llamadas sirve para poderse comunicar con tus clientes. Ellos lo hacen de parte tuya y estarte seguro ellos que han recibido sus productos, de que han recibido el DVD, de que han visto el DVD, de que entienden más sobre el negocio y de inspirarlos más para que trabajen en negocio. Para que entiendan todos los beneficios de salud y los beneficios de ingreso que tiene la compañía y motivarlos para que realmente trabajen en negocio. Hasta este momento, yo creo que hay un límite de 20 personas al mes de que el centro se puede comunicar de parte tuya, que tú les puedas mandar a ellos. Ahora, la manera que vas a tener tu autoship pagado automáticamente todos los meses, tu autoship de 40 dólares mínimo, es de tal manera. Vas a venir aquí donde dice Account. Primero, antes que todo, vas a estar seguro que tu autoship profile, como pueden ver aquí, la cuarta selección, la eligen y quieres estar seguro que esto esté así en verde. O sea, que diga Enabled, que esté activo. Una vez que esto esté activo, ya tengas por lo menos 4 gente mínimo debajo de ti, que te van a dar 40 dólares al mes. Vas a venir aquí donde dice Accounts y vas a darle en el primero, Account Profile. Ya una vez que estés aquí, vas a bajar hacia abajo y le vas a dar aquí donde dice Autoship, Enable. ¿Ves cómo no la tengo yo puesta? La pongo y Save Profile. Básicamente esto lo que va a hacer es que te va a sacar los 40 dólares mensuales de tu misma comisión, que ya no tienes que volver a pagarlo de tu misma cuenta bancaria. Lo saca de tu misma comisión. Y así de esa manera es como vas a poder activar tu autoship. Ahora, acuérdense algo. Al tú comprar cualquier tipo de cliente, sea el de 10 dólares o sean los de 5, esta gente va a tener un crédito aplicado hacia ellos que los va a permitir empezar a hacer dinero. Así es, van a empezar a poder hacer dinero inmediatamente. Y si ellos se ponen y traen 3 gente al negocio, bueno ya básicamente le está saliendo de gratis la entrada al negocio. Así que esto es una cosa bien grande de cual tomar ventaja. Por supuesto, la mejor manera de traer gente a EPX, a tu negocio, es que tú mismo los patrocines. Porque ya de esta manera tú sabes lo que tienen en mente y sabes lo que quieren hacer con el negocio. Y posiblemente se irán a quedar contigo por mucho tiempo. Y si tienes que comprar clientes, yo por lo menos recomiendo los clientes de 5 dólares. Ya que estos clientes, tú te puedes comunicar con ellos antes de aplicarles tu crédito. Y ver que tienen en mente y que quieren hacer con el negocio. Porque los clientes de 10 dólares, simplemente la compañía los coge y los pone debajo de ti. No sabes lo que tienen en mente y ni siquiera has hablado con ellos antes que tu crédito sea aplicado hacia ellos. Así que estas son dos maneras de cómo poder comprar clientes si no sabes promover y no te has tomado el tiempo en aprender cómo promover. También tenemos varias gentes de nuestro mismo equipo que sí saben promover. Nosotros mismos cada rato corremos campañas de promovación de anuncios co-ops para que nuestros mismos miembros de nuestro equipo puedan comprar clientes de esta manera. Es un poco más efectiva. Nosotros mismos de nuestro equipo hacemos ciertos anuncios co-ops que después les voy a explicar y pueden aprender que es un anuncio co-op en donde hacemos campañas. Y todo el equipo que quisiera invertir dinero en clientes en vez de comprarlos a través de la compañía, los compraría a través de nuestros anuncios co-ops que cada rato los estamos haciendo. Bueno, sigan viendo todos estos videos de entrenamientos que los van a ayudar a entender EPX Body mejor. Les van a contestar muchas preguntas que ya tienen. Así que por eso es bien importante que a todo el mundo que traigan a EPX Party los hagan pasar por este entrenamiento. Por supuesto, si hablan español, estarían tomando este entrenamiento. Una cosa también que quiero cubrir es que yo he notado muchas veces gente nueva, representantes nuevos que entran a la compañía. A la hora de tener una pregunta técnica, se la preguntan a su patrocinador. Que en verdad no hay ningún problema grave, pero lo que termina pasando es que normalmente esa persona quiere una respuesta a su pregunta, una respuesta verdadera. Y no siempre su patrocinador va a tener la respuesta. Entonces, quiero que mantengan en mente que tenemos oficinas y la corporativa está en Utah, donde hay profesionales que les pagan para contestarnos todas nuestras preguntas. O sea, cualquier pregunta que no, que su patrocinador ni nadie en su equipo sepa, llamen a las oficinas corporativas que ellos se van a poder encargar de cualquier pregunta que tengan. Así que las preguntas técnicas, vamos a dejárselas a quienes les pagan por contestárnoslas. Ahora, también quiero cubrirles algo bien importante. En Facebook, nuestro equipo tiene varios grupos dentro del mismo Facebook. Que es muy importante que seas parte de esos grupos. Si no lo eres todavía, pregúntale a tu patrocinador que te añada al grupo para que te podamos aceptar. Estos grupos nos mantienen muy en comunicación unos al otro. Se nos hace mucho más fácil a la hora de repartir información, consejos entre todos nosotros. Porque lo tenemos todo ahí al instante. Como te digo, estos son grupos privados que tienes que ser añadidos a ellos por alguien de nuestro mismo equipo. Claro, no hay ningún problema con hacer alguna pregunta técnica que tengas o algún problema que estés pasando con EPX. Es hacer la pregunta a todo el mundo en nuestros grupos de Facebook. Si, para eso estamos ahí, para ayudarnos uno al otro. Pero cuando es una pregunta técnica, un problema que está pasando, acuérdense que los mejores que te van a poder contestar esto es EPX, ellos mismos. Ellos tienen mucha gente que están en sus oficinas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, me parece que es, que están listos para hacerle cualquier pregunta. Y si entre esas horas, vienes aquí a tu back office, esto en vez de decir offline, estaría verde y diría online. Puedes hacerle clic y te mandaría a una pantalla donde podrías chatear con alguien en vivo. También, si quieres ir a epxbody.com, en la parte de abajo está el número de teléfono. Está el doméstico y está el internacional, donde se pueden comunicar con ellos. Está la dirección, exactamente donde ellos están localizados. Así que bueno, nuevamente, quiero felicitarlos, si están en este entrenamiento, es porque han tomado acción en poder cambiar sus vidas. Quiero que aprecien el negocio que tienen en las manos, entiendan cómo se trabaja correctamente, para que todos podamos salir adelante en este negocio. Nuevamente, felicidades, sigan viendo todos los entrenamientos que tenemos en los otros videos que a continuación. Y si tienen algunas preguntas, escríbanlas y después se la pueden hacer a su patrocinador, a nuestros grupos de Facebook. Y si llega a hacer una pregunta técnica muy difícil, siempre está epx ahí para contestarle cualquier pregunta que tengamos. Ok, bueno, bye bye.